11 de abril del año 2019, estamos en Andenecuilco, Morelos, festejando los de la comparsa suriana. Ya están aquí llegando invitados de Giu-Tepé. Ahí está la segunda llamada, la segunda llamada. Ya están comenzando a llegar los invitados. Ya llegaron los de Giu-Tepé. Ahora le traen los escuelas para los tequilitas. Aquí está la lona de bienvenida de la comparsa suriana. Y ser bienvenidos, gracias por acompañarnos en nuestro aniversario. Comparsa suriana, Andenecuilco, Morelos. Y vemos que de este lado ya están sirviendo la comida. Aquí están todos los de la comparsa suriana también participando. Ya están sirviendo acá la comida. Hay arrocito, se ve que hay barracuda, la salsa, los escuer, las chelas no pueden faltar por este lado. Ya está llegando la banda oriental, directamente de así. Sí, llegando otra comparsa más. Ahorita vemos cómo se llama y de dónde vienen. De dónde viene esta comparsa. Comparsa suriana, cumpliendo un año como comparsa. Vamos a dar unos agradecimientos y un saludo a la gente de New Jersey. Por los amigos Sabino Rivera, Julio Palacios de la comparsa Chinelita, que apoyan este aniversario de la misma. De igual manera, se agradece la presencia del historiador Dante, que aquí está presente, y el último chinelo de la segunda generación, el señor Juan Valderrama. Y señores, me quito el sombrero señal de respeto por todos los invitados que hoy nos visitan festejando a esta comparsa suriana tercera generación, dándoles las gracias por su estancia y su presencia. Y gracias al señor Gonzalo, que es del rancho San Jerónimo, que acaba de hacer su presencia en este búfalo de nuestras veras, del cual disfrutamos ahorita con nuestra pancita. Para el señor Gonzalo. Un adiós. Buenas tardes, hermanos. Acepten un poquito, por favor, para que te haga oración. En nombre del Padre, del Díctor, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy me pedimos en el poesas de la comunidad, y cinco años por que los miedos en el poesas de la fiesta. Toma sus corazones, delgado de uno, Señor, tú sabes muy bien lo que traen. Hoy me pido, Señor, que ustedes este testimonio de vida, como tú dices, floricando al Padre. Y que tú, Señor, derramas tu amor, tu paz, tu fortaleza, y sobre todo misericordia. Gracias. Como parte del libro de la Comunidad, la Universidad de Cuadra Antonio Robert Tiago Nuzoparro, por la ciudad más espiritual y muy bonita, agradecimiento también a todos ustedes, como autores, como preparadores de Carnaval, en el primer lugar de la Comunidad de la Comunidad de muchos, inclusive 85 años de Carnaval, y actualmente también una gran bendición, como festividad, como alegría, en este aniversario, con estas danzas, como el ritmo de chileno, como moreles en los tiempos significados, más con esta muestra de música, estas fuerzas musicales, como es esta... los miembros de la Comunidad de Anelcuico, y el pueblo de Anelcuico, lo que significa y lo que debe significar el Carnaval, la festividad que el día de hoy comienza. 85 años de Carnaval, en 1934, inició el Carnaval de Anelcuico, hoy estamos en el 2019, estamos cumpliendo 85 años de Carnaval, ininterrumpido. Y que quede también claro, que el chino no es una danza, es un brinco, así como las danzas prehispánicas, se danza, se brinca sobre la tierra, para despertar los amos de tierra. En el periodo anterior, en el periodo anterior a la época de las lluvias, porque somos descendientes de una sociedad campesina, vivimos de campo, necesitamos de campo, necesitamos revivirle pues, también ofrenda a la tierra. Por eso el Carnaval de nosotros, el Carnaval de nuestro pueblo, se realiza precisamente, en los días anteriores, a la llegada de las lluvias, a la llegada de la época de siembra. Entonces, año con año, cuando viene el Carnaval, tenemos que entender, que venimos a renovar, a renovar la fe, la fe en nuestro Cristo, y la fe en nosotros mismos, como habitantes del pueblo de Anericuico. Entonces, desde Anericuico, con tantos años de tradición, saludamos a los demás, grupos de avanzantes de chilenos, y les invitamos a lanzar siempre, en el sentido de la ofrenda. Muchas gracias, compañeros, que hay que disfrutar la fiesta. Agradecemos a su señora esposa, la señora Donata Sánchez, y les pido nuevamente un fuerte aplauso, para don Juan Manuel de Arama, por favor. Muchas gracias, don Juan Manuel. Y como dice, un beso, de uno de los poemas, cantados por don Juan Manuel de Arama, y que viva, y que viva la estudiana. ¡Que viva la estudiana! ¡Gracias, y que viva la estudiana! Bien amigos, nos trasladamos, por favor. Para ir a pedir un consejo a Chauquete, ¿cómo haríamos para que viniera esa comparsa? Hablábamos con el señor Don Víctor Romero, y les dijo, muchachos, yo acabo de venir acá en amor. Y le dijeron, señor Don Víctor, ¿cómo, cómo se les ocurrió? Cuando Don Víctor vino, trajo sus chilenos, y vengo de los hijos, se vengó. Y dijo, Don Víctor, quedando aquí, señores, ahora esta comparsa, ¿cómo se va a llamar esta comparsa? Dice, porque es la única que está en el sur, para la unión del sur, que sea suriana, y así se quedó. Y ese hombre tendrá que quedar, o podrá que así quede. Y esta comparsa suriana, es la que viene a mover el corazón, de todos los mexicanos. Porque no vamos más aquí, viene a mover el pueblo, a sacudir el pueblo. Brincan, sacan, y se sale el corazón. Entonces, seamos unidos, y que viva la comparsa suriana, señores. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la comparsa suriana, y todos los que nos presentan! ¡Gracias! ¡Bravo! Nuevas personas, y ojalá que no se acabe, ¡que viva la comparsa suriana, señores! ¡Viva! Esas fueron las palabras de nuestro último integrante, de la comparsa suriana. También quiero dar un agradecimiento aquí, a nuestro amigo Gabriel, de la comparsa orgullo y tradición de Jutepec, que ya hermanamos con ellos, bienvenidos a tu pueblo. Gracias, gracias. Es todo lo que les puedo decir, que nuestro carnaval, se lleve a cabo en orden, y que disfruten de esta fiesta, que es para ustedes. Gracias. 85 años de cultura y tradición, que se dicen fácil. Sin embargo, se han llevado un gran sacrificio y esfuerzo, que no hubiera podido consolidarse sin el apoyo y respaldo de nuestras autoridades, primeramente locales, de aquí de Anenicuilco, y por supuesto, de quienes en su oportunidad han ocupado el cargo de presidente municipal. Pueblo de Anenicuilco, siga trascendiendo, no solamente por ser la cuna del mártir del agraísmo, sino por hoy, tener un gran carnaval, que si usted, así me lo permite, junto con todos nuestros paisanos de Ayala, es el carnaval que representa a este gran municipio. Así es que, quiero pedirles que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro presidente municipal de Ayala, Isaac Pimentel Mejía, quien va a dar por inaugurado oficialmente los festejos de este carnaval de Anenicuilco 2019. Los que vienen de otras comunidades, de otros municipios, pues lo disfruten también y vengan en paz, en son de bailar, en son de pasar una tarde agradable con sus familias, y que hoy nos dan la oportunidad de inaugurar este carnaval 11 de abril del 2019, siendo las 4 horas con 40 minutos, damos por iniciado nuestro carnaval 2019, Anenicuilco, la tierra del general Emiliano Zapata. Muchas gracias, buenas tardes, Dios los obliga. Y es de esta manera como nuestra preferencia de un momento legal la comparsa suriana de Anenicuilco, la comparsa Olvulo y Tradición de Jutemés, y por supuesto el Comité Organizador de Carnaval declaran formalmente inaugurados los festejos de este carnaval al que puede vivir de esta manera como iniciamos buenas festividades a las autoridades locales y municipales que los cobertadores han crecido y ahí están los del campeón número 6 y número 12 o 13 o 13 ahí están los delame a muchos les va a dar roña porque no traen trajes de esto pero ahí están los delame no sé por qué es mi primo pero no le voy alame pura caña de este lado lo que ha salto que nos ha leído Si señores, y afinen el oído, esto que van a oír es música de chinelo, la única y auténtica música de chinelo es la que van a oír ahorita, la música de Don Brígido Santa María, la banda de Don Brígido Santa María, entre el distrito de la Capa, aquí está, esta sí es banda, esta sí es banda señores, esta sí es banda, la única banda que toca con el auténtico de chinelo, no hay más, esta es la música de chinelo, la única música de chinelo, tocada por la única banda de Don Brígido Santa María, del meditito de la Capa, este es un lujo, este es un honor, oír a esta banda, estas cien bandas son como otras, que se dicen que son la madre de todas las bandas, No señores, esta es la huelga de todas las bandas, la única banda de Don Brígido Santa María, los piden en el oído. Música Música ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!